La tradicional tómbola de Cáritas diocesana de Albacete ya ultima sus detalles de cara a su apertura que será este viernes 7 de agosto a partir de las 8 de la tarde. Nació en 1952 antes que la propia Cáritas con un fin solidario que entonces se destinaba a las viviendas sociales del conocido como Barrio del Congo. En 1993 dejó de ser una instalación portátil y se dotó de su actual edificio que año tras año se convierte en uno de los puntos a visitar por los albaceteños sobre todo en los días de feria. Al principio todos los regalos eran donaciones pero en los 80 Cáritas comenzó a diversificar con adquisiciones propias que en muchos momentos han supuesto casi la totalidad de los premios hasta que este 2015 un gran trabajo previo sobre todo de los voluntarios ha cosechado una de nuevo importante colaboración por parte de las empresas con corazón que encontramos en Albacete. La tómbola es posible gracias a la generosidad de mucha gente, de muchas empresas, han colaborado con nosotros 180 empresas y también de mucho voluntariado. Durante el curso hay un equipo formado por siete voluntarios que son los que impulsan y van moviendo la tómbola, entonces son los que contactan con empresas y los que van un poco conformando lo que va a ser la tómbola. Lógicamente siempre digamos que bajo las directrices también del equipo directivo de Cáritas pero ese grupo son los que visitan empresas, los que van siendo el rostro y la preparación de esta tómbola. Y luego cuando comienza la tómbola hay 300 voluntarios. 300 voluntarios básicamente son voluntarios de nuestras parroquias, de la ciudad y de pueblos vecinos que quieren venir a vender, también voluntarios de programas que quieren colaborar con nosotros. Es importante también este año destacar que el 12% de los productos son donados y mientras yo hacía un poco un ejercicio de memoria hace siete años, seis años incluso, pues solamente el 3% de nuestros productos eran donados, es decir el 97% los comprábamos. El que este año sea el 12% pues es un avance importante y eso quiere decir que poco a poco pues este equipo Cáritas va sentando su tarea y va ofreciendo esta colaboración a empresarios que consideran que es importante. La tómbola se ha convertido con el tiempo en uno de los buques insignia de Cáritas, hasta el punto de, como ha firmado Lara, lograr que no sea imposible concebir una feria de Albacete sin tómbola de Cáritas. Hay muchos regalos esperando y muchas papeletas queriendo agotarse como ocurriese ya el año pasado. Son muchos boletos los que se venden y yo por dar cifras 463 mil 130 boletos, que son muchos boletos, uno a uno, tres a tres, cinco a cinco y detrás de cada uno de ellos pues está la ilusión de toda la gente. Y también cuando las personas van a la tómbola, cuando los ciudadanos van a la tómbola quieren que les toque algo, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Cada año se procura mejorar los premios, pero este año hay 124 mil 330 premios directos. Casi un 27 por ciento de las papeletas tienen algún premio directo. Unos que gustan más y otros que dicen me hubiera gustado que me hubiera salido otra cosa, ¿no? Y los premios, los premios, gracias a la generosidad y también a la creatividad del equipo de tómbola que destacaba Carmen, de estas personas que se ha notado en muchos aspectos, pues hay desde entradas a la firmoteca, spas, cenas para dos personas en restaurante, productos de comercio justo, vino, plantas de los bomberos de cáritas que se cultivan principalmente para la tómbola, productos de la tienda de romero, de comercio justo, que también es una empresa de inserción de cáritas y también importantes artículos elaborados en los talleres que Cáritas tiene, pues para orientados a la tómbola. Y luego pues hay algunos premios gordos, que siempre se dice, hay 27 regalos más importantes que son los que salen luego en los sorteos. Pues hay mucha gente que no le gusta mucho porque luego hay que estar pendiente de los sorteos y salen, pero tocan, seguro que tocan. Hay una moto, un ordenador, hay electrodomésticos, hay un cuadro de Juan Celaya, pues que este año lo ha donado a la tómbola para que se sortee, el típico refajo manchego, relojes y un FIAS Panda, un FIAS Panda que este año, bueno, hemos cambiado un poquito de modelo. 14.500 de esos regalos han sido donados por las empresas y 1.800 más esperan si somos capaces de reunir todas las letras de la palabra cáritas. Además de los 300 voluntarios de las diferentes parroquias, incluso de otros puntos de la provincia que ayudarán en la venta de papeletas, se ha contratado a 17 personas, 13 para trabajar en el mostrador entregando los regalos y 4 que realizarán su labor en el almacén de este punto de encuentro de ilusiones y solidaridad tan arraigado. Los precios se mantienen, una papeleta 1 euro, 4 papeletas 3 euros y el combo más comprado, 7 papeletas 5 euros. El año pasado, cuando se agotaron las papeletas, se recaudaron 126.109 euros, cifra que por tanto hemos de contribuir a ver repetida. Pero también podemos colaborar con cáritas durante la feria en el manto solidario que podremos encontrar en la Capilla de la Virgen de los Llanos, donde en 2014 se recogieron 17.100 euros, o en la tienda de comercio justo Romero, que normalmente encontramos en el número 15 de la calle Hermanos Jiménez, pero que en feria se traslada al recinto para que compremos sus productos. El horario de la tómbola será del 7 de agosto al 3 de septiembre, de 8 de la tarde a 11 y media de la noche. Los días 4, 5 y 6 de septiembre, de 8 de la tarde a 1 de la madrugada. El 7 de septiembre, de 7 de la tarde a 3 de la madrugada. Y durante la feria, por las mañanas, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y por las tardes, de 5 a 2 de la madrugada. Con media hora más, tanto al mediodía como por la noche, durante el fin de semana. No se lo piensen y recuerden, sin tómbola no hay feria.